Música Vas a estar peleando en Morovis el 18 de diciembre ¿Cómo te sientes ante esto, ante deleitarle con tu boxeo a la gente de Morovis? Primero, gracias por la oportunidad nuevamente Estoy muy contento por presentarme en Morovis Porque si me diera la oportunidad de pelear en Morovis Nunca he ido, primera vez Y qué más, dale una buena representación al pueblo de Morovis Me dicen que comienza bastante fuerte Lo primero que tengo que cuidar, mi primer asalto Que es un peleo que viene a pelear todo el tiempo Y no, nosotros no pegamos nada por ese mismo estilo Trabajamos fuerte, guanteamos fuerte, así que estamos ready Este, como todo el mundo vio Pensaba que me asentí un poquito Ya un año sin pelear Pero nunca me alejé de gimnasio Me mantuve entrenando y corriendo fuerte Y yo creo que esa fue la clave de yo lucir bien ese día Creo que vale, sobre el entrenamiento Tu segunda pelea después del año de la actividad El entrenamiento, cómo te va con Morovis Ramos Estamos bien, como siempre Un poquito, entrenamos cada día más fuerte Estamos ready ya para la fecha Estamos en condición, del peso estamos bien Y nada, esperando la fecha Un mensaje que le quieras dar a tu rival Para esta pelea, Richard Bueno, espero que te vengas bien preparado Que vengas bien en condición Porque el marco del Tigre Jiménez Está ready un 100% Y viene a pelear Un mensaje que le quieras dar a la fanaticada Que se vaya a dar cita a este evento Bueno, este Dale mucha felicitación Ahora en Navidad Al pueblo de Puerto Rico Y a todos los fanaticados Que se den cita Para que vean Muchos conocen Ya saben quién es el Tigre Jiménez Que vayan para que se vean Para que siempre da un buen show Un buen espectáculo 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 Gracias.